Se ha publicado el video Estoy subiendo las ¿Cómo se llama? Alan Miguel, corrección de examen Estoy subiendo Las Estas ¿Cómo se llama? Las clases Por lo menos me dijeron en otro En otras Grupos Que si está funcionando O sea que si le sirve tener grabada la clase El clásico Se ponen a desayunar Estaban cotorreando O simplemente no me entendieron Y posiblemente a la segunda vez O a la tercera Ya le captan más la idea También hay que Evolucionar ese tipo de cosas Ok, luego Muchos de los ejemplos Que van a venir en la práctica Tienen que ver con Windows Con Facebook Por ejemplo Mi universo Son mis amigos ¿Sí? ¿Sí? Entonces Todos mis amigos Que son 475 Eso es mi universo Mi conjunto universo Ahora Dentro de ese conjunto universo Yo puedo tener Un grupo Por ejemplo Escuela secundaria técnica Este Escuela secundaria técnica Número 1 Generación Generación 1981 1984 Una pregunta Este grupo ¿Creen que sea un subconjunto De mi Puede ser un subconjunto De mi Este De mi grupo de amigos Puede ser Bueno Parte O sea Es un grupo De Es un No son todos mis amigos Todos mis amigos No son de la secundaria Son de otros grupos Pero bueno Este es un Conjunto De mi conjunto universo Ahora Dentro de este conjunto Por ejemplo Este es el grupo De la generación Luego Más adelante Viene un grupo Que Este Por ejemplo Tengo un grupo De los amigos Del tecnológico Etcétera Etcétera Entonces Este Estos son accesos Directos De ese grupo De la generación Tengo otro grupo Que es el grupo Vestertino El puro grupo No El grupo de la escuela No la generación Alguien me puede decir ¿Cuál es la diferencia Entre Este O que vendría siendo Por ejemplo Un grupo De un grupo Un subgrupo En Facebook Por ejemplo Todos estos Que están aquí Bueno Los que tengo Como compañeros Que son 32 Imagínense De mi grupo Original De 1981 De 40 Tenemos a 32 Entonces Mi pregunta Es ¿Qué podemos Entender Por un subgrupo O un subconjunto? A ver ¿Alguien me puede decir Que entienden? A ver compañeros ¿Qué entienden Por un subconjunto? ¿Qué entienden por un subconjunto? Por un conjunto Que proviene de un Es un subconjunto O es un conjunto Que viene de un conjunto Que está dentro De un conjunto Ajá ¿Un ejemplo? Por ejemplo Podría ser Que las letras Es un conjunto Y Ajá Y los números Es otro Y un subconjunto Sería Juntar Las letras Y los números No Ese no es un subconjunto A ver Te pongo la diferencia El alfabeto Es un conjunto Un subconjunto Son las vocales ¿Sí? Las vocales Son un grupo Que está dentro Del conjunto Alfabeto Las consonantes Las consonantes Es otro subconjunto ¿Sí? Sí, sí, sí Entonces El subconjunto Es un conjunto Que está dentro De otro conjunto Aquí Por el ejemplo Que les estoy poniendo Este dice Claro Este 81-84 Grupo Avespertino ¿Por qué Este es un subconjunto De este que dice Escuela secundaria Técnica Generación 81-84 ¿Por qué el otro Es un subconjunto De este? Porque ese grupo De personas Están en la escuela Esa es toda La generación ¿Y el otro ¿Qué sería Nada más? Un grupo Exacto A ver Una pregunta Existe el conjunto Sistemas Del tecnológico De San Luis Potosí ¿Están de acuerdo? Una pregunta ¿Ustedes son Un subconjunto? Sí ¿Por qué Son un subconjunto? Porque No es La materia O carrera Que hay De un grupo ¿Son iguales A todo el conjunto De los de sistemas? No No Porque hay gente De sistemas De segundo Tercer Cuarto semestre Que no están En el conjunto De ustedes ¿Están de acuerdo? A ver Una pregunta ¿Por qué me sirve Hacer grupos En Facebook? Para saber Los diferenciales Para saber A veces De dónde vienen Los amigos ¿No? Sí Para dividirlos Exacto Por ejemplo Entre mis grupos Bueno cuando tenía Todos los grupos Este Tenía Bueno Mis grupos Están abajo Por ejemplo Por ejemplo Tengo este Y TESM Con la vaca Que son de mis amigos De la maestría Por ejemplo En este De imágenes históricas Es un grupo Que yo no administro Pero me enseña De toda la gente Que está En este tipo Por ejemplo Por ejemplo Aquí TEC de San Luis Es otro grupo Que yo no manejo Pero estamos hablando De gente Que viene Que viene De tecnológico De San Luis Regional O como Que allá va Ok Entonces bueno Regresamos a la A la presentación Son grupos Que están dentro De otro grupo ¿Eh? Y lo que te van a enseñar Es a clasificar Una pregunta ¿Ustedes clasifican Su ropa O no? Sí Sí ¿En qué Conjunto Su ropa En qué Subconjunto Lo clasificas? Pantalones Camisas Y calcetines Lageras Ropa interior ¿Sí? Sí Las mujeres Blusas Faldas Vestidos Decían que había Sí Vestidos Decían que Hay un profesor Este Decían que era Tan ordenado Que lo tenía Hasta por colores Y por el estilo O sea Su guardarropa Estaba así De que Voy a andar Formal O sea Los trajes La camisa Las corbatas Pero todo ordenadito Y tenía que A la hora que se vestía La esposa Le tenía que Tener ahí En la cama Este El ¿Cómo se llama? Le tenía que Tener la Todo el Conjunto Que se iba a Poner O sea El pantalón La playera La ropa interior Calcetines Todo que Combinara O sea Era así De Clasificar Ok Igual como Existe en la Aritmética En la Aritmética En la Unidad pasada Ya ven que Había varias Operaciones Esas operaciones Tenían una serie De propiedades Que De alguna manera Todo el mundo Este Todo el mundo Maneja Voy a empezar A grabar Porque Esa es la idea Aunque sí Ya se está grabando Ok Entonces Este Esa idea De las operaciones En la Aritmética Tenemos En números Tenemos Las operaciones De suma Resta Multiplicación División Potencia Raíz cuadrada Etcétera En conjuntos Las principales Operaciones No las únicas Pero sí Las principales Son La unión La intersección La diferencia La diferencia Simétrica Y el complemento La unión Lo que decía Por ejemplo Ahorita la compañera No me fijé Quién era Pero Podemos nosotros Unir conjuntos Por ejemplo Si yo Uno el conjunto De los números Y uno el conjunto De las letras Entonces A esa unión Le voy a llamar Alfanumérico Si Si va a ser Una fiesta Y digo Voy a Hacer Los invitados Míos Unión Los invitados De mi esposa ¿Vale? Entonces La unión Significa juntar Los elementos De uno Y de otro ¿Cuál es la diferencia Que tenemos Con respecto A La La suma Aritmética Con la unión? Todos los operadores De la aritmética Se basan En teoría De conjuntos Todas las sumas Son uniones Pero no Todas las uniones Son sumas Y es así De la siguiente manera Como la teoría Dice Que los conjuntos No pueden Tener elementos Repetidos Aquí si se fijan Yo tengo El elemento C Y el elemento D En ambos conjuntos Pero a la hora De unirlos Pues simplemente Aparecen Una sola vez Es decir Si yo tengo Cuatro amigos Mi esposa Tiene cuatro amigos A la hora De invitarlos Si son dos Los mismos ¿Cuántos invitados Van a ser al final? ¿Cuántos invitados Son al final? ¿Son los cuatro Más los cuatro O son menos? Serían menos ¿No? Son menos ¿Por qué? ¿Por qué ha ido repetido? ¿Están de acuerdo? Sí Serían Entonces Eso significa Que a la hora De que haces La unión Los elementos Repetidos Los pones Una sola vez Entonces La cardinalidad Del conjunto Unión Va a ser igual A la cardinalidad Del conjunto Inicial Más la cardinalidad Del primer conjunto Que sería El segundo conjunto Que sería B Menos La cardinalidad De la unión De la intersección Es decir Los elementos Que hay en común En este caso Los elementos Que hay en común S y D Entonces sería Cuatro más cuatro Menos dos ¿Qué es lo que sucede En una unión De conjuntos Cuando unimos Dos conjuntos Que no tienen Nada en común Que son disjuntos ¿Qué es lo que Pasaría con la cardinalidad? ¿Cuántos elementos Serían? La suma Serían Ocho Ocho Sí, porque ahí Como no hay ninguno En común Sería cuatro Más cuatro Menos cero ¿Sí? ¿Cómo podemos verlo? Por ejemplo Pongámosle un caso De nuevo Lo que vemos En Facebook Imagínense Que yo Ya ven Que es muy común Ahorita lo de Que difundimos Cosas ¿No? Entonces Si yo me voy A esto Yo por ejemplo Le mando a Carla Yvette Un mensaje Para que lo difunda Entonces Este Una pregunta Este Este Mi pregunta Es Esa difusión De mensajes Van a ser Los contactos De Carla Yvette Más los míos O van a ser Menos En pocas palabras ¿A cuánta gente Le va a llegar? Sí A ver compañeros ¿A cuánta gente Le va a llegar? A ver Entramos A la cuenta De Este ¿Qué es lo que te dice Aquí En el clásico Rollo de amigos? Amigos en común Hay Siete amigos En común Entonces A ver Serían Los 475 Míos Más Todos los amigos De ella Que son Como dos mil ¿Y cacho? Dos mil trescientos diez Y luego ¿Qué tendría que hacer? Para Son sus contactos Más mis contactos Luego ¿Qué tendría que hacer? Para obtener ¿A cuántas personas Le puede llegar El mensaje? Porque pondría Mis contactos Más los de ella ¿Qué tendría que hacer después? Son los 475 Míos Más los dos mil Trescientos diez De ella Y le resto Siete ¿Por qué le resto Siete? Porque tienen Siete amigos En común Y significa Que si son en común Ya no los van a O sea No se Se deben de tomar en cuenta Una sola vez No dos ¿Están de acuerdo? Sí Entonces ¿Cómo? Ahorita no nos está compartiendo pantalla ¿Eh? Ah, perdón Perdón Es que Me quedé con la idea Ok, de nuevo Compartir la pantalla Ya Ok Entonces de nuevo va Mis contactos son 475 Entro Y digo Carla Ibet me va a ayudar A difundir una encuesta Entonces digo Mis contactos 475 Los contactos Los contactos de ella Que son Dos mil trescientos diez Y los menos Los amigos en común Que son siete ¿Sale? Pero imaginamos Que no ella Por ejemplo Alguien que tengo Más contactos en común Por ejemplo Mariano Ella Si yo le Este Si ella me ayudara A Este Es que aquí me pone nada más Los que tenemos en común Estamos en común como 50 Si Entonces este Y aquí no me pone todos Si Entonces la unión es Los amigos de uno Más los amigos del otro Menos los amigos en común Si Entonces Regresando a lo que Veamos en la presentación La intersección de conjuntos Serían Eso que se tienen en común Es decir En Facebook La intersección Son los amigos en común Una pregunta ¿Para qué creen que usan en Facebook La intersección? Para sugerirte amigos Exacto En matemáticas expresa Si se dice X tal que X pertenece a Y X pertenece a B Significa que Pertenece a los dos elementos ¿Sí? Por ejemplo Yo pertenezco A los Ex alumnos Del Instituto Tecnológico De San Luis Potosí Y también Pertenezco A los Ex alumnos Del Instituto Tecnológico De Estudios Superhéroes de Monterrey Entonces Yo soy una Intersección Varios Varios somos así De hecho La La directora También La directora También estudiamos En el mismo campus En campus Con la vaca ¿Alguien me puede dar Otros ejemplos De intersección? Podría ser algo así Como Los niños que Que juegan Con tazos Y dicen Ah, este ya lo tengo repetido ¿Sí no? Algo así No, no, no En el caso De repetidos Lo que significa Es que es un conjunto Te pongo De mi caso Digo Yo colecciono Botellitas Y Otro tengo 867 Y tengo 23 Pero esas 23 No las considero Porque ya Las tengo Entonces Eso tiene que ver Más con Pertenencia Conjuntos Aunque lo tengas Dos veces Tú solamente Lo contabilizas Una O dos veces O tres veces O cuatro veces Lo cuentas Una sola vez Otro ejemplo Que me puedan dar De El concepto De intersección Recuerden Intersección Son Elementos Que pertenecen A dos conjuntos Entonces Tendríamos que hablar Primero de dos conjuntos Que tienen Elementos En común Es decir Elementos Que cumplen Dos Por ejemplo Si yo dijera De mis gustos Fanático Yo soy muy Fanático De Star Wars Y también Muy fanático De Batman Entonces La intersección De los fanáticos De uno con el otro Pues son Yo estaría En esa intersección Otro ejemplo Compañeros Yo Otro ejemplo Puede ser nosotros O sea Pues nosotros Pertenecemos Al TEC Pero también Pertenecemos A una carrera Y a un semestre Si nada más Que en ese caso Son subconjuntos A ver una pregunta De todas las materias Que tienen ¿No tienen alguna Materia que Convivan con gente De otra carrera O de otro semestre? No Ah, sí Yo ¿Sí? Inglés Sí, en inglés Estamos de Tercero De primero Y creo que De cuarto En las secciones O natación Entonces Ahí es una Intersección Significa que El conjunto De inglés Hay una Intersección De alumnos De tercero Alumnos De primero Etcétera ¿Sale? Lo mismo En otras Actividades Escolares Como Ajedrez Fútbol Etcétera ¿Sale? O sea Sería el conjunto A Que serían Todos los alumnos De primero Sería el conjunto B Que serían Los alumnos De tercero Y el área Asombreada Es Los cursos Inglés ¿Sí queda claro? Les ponte un caso También me ocurrió Les digo Vivía en Cuernavaca Muchos años Entonces Una vez que iba A un partido De la América Cruz Azul Había gente En la carretera Que traía Las dos banderas Traía la bandera De Cruz Azul Y la bandera De América Entonces Dependiendo El carro Que viniera Para que les diera Un ride Alzaban una bandera O alzaban otra bandera ¿Sale? Es decir Era el conjunto A De los aficionados A la América El conjunto B De los aficionados Al Cruz Azul Y los que estaban En medio Pues era Que le iban A los dos equipos ¿Vale? Ah ¿Qué pasó? Tengan cuidado Con su micrófono Ok Entonces avanzamos Intersección En el caso anterior Pues son los que se repiten ¿Sí? Dos conjuntos Que no tienen nada En común Se llaman disyuntos Por ejemplo Si yo tengo El conjunto De los hombres Del salón Y el conjunto De las mujeres Del salón ¿Cuál sería La intersección? ¿Qué varía El mismo salón? En el salón De ustedes Tengo un conjunto Donde están Todas las mujeres Y tengo un conjunto Donde están Todos los hombres ¿Cuál sería La intersección? ¿Es que somos Estudiantes? Nada más Tu grupo O sea Tu El grupo El universo Que estoy midiendo Es El grupo De matemáticas Discretas Nada más ¿Cuál sería La intersección De los dos conjuntos? ¿La clase De matemáticas Discretas? No 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 La clase De matemáticas Discretas Es el universo En ese universo Genero dos subconjuntos Un conjunto Que es Los alumnos De Hombres Y otro conjunto Que Es Los Este Las mujeres ¿Cuál de ustedes Es hombre y mujer A la vez? Ninguno Entonces no hay inter Exacto No hay intersección Por ejemplo Hasta la fecha Yo no conozco A nadie Que le vaya A la América Y que le vaya A la chiva ¿Sí? ¿Alguno de ustedes Le va? ¿Nadie le va A la América? No Sí, profe Bueno, sí Hay gente Inteligente Este Entonces A ver Una pregunta ¿Hay alguien En el salón Que le vaya A los dos Equipos? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok Entonces supongamos Que nadie Entonces se dice Que son conjuntos Disjuntos O disyuntos Significa que no hay nadie Que cumpla las dos condiciones Ejemplo Les dije Yo un tiempo Fui alumno De doctorado Y Al mismo tiempo Era maestro En la maestría Entonces Yo era la intersección De los dos conjuntos Actualmente Creo que ya no Bueno Si llega a pasar En el tecnológico Ha ocurrido mucho Que Algunos De las secretarias Entran a estudiar Entonces Son personal Del tecnológico Y Son estudiantes Del tecnológico ¿Sale? Entonces Ellos son la intersección Del personal Con Los estudiantes Ok La intersección Lo podemos ver Como esto La intersección Puede ser un subconjunto Como lo dijiste Hace un rato Eso sí puede ser Significa que Todos los elementos De Un conjunto Están Contenidos En el otro Por lo tanto Esta afirmación Es cierta B está contenido En C Por lo tanto B Es la intersección A y B La intersección De los dos Es igual a B Ahora En este diagrama De B Se ven Claramente Que son Completamente Disjuntos ¿Por qué Son disjuntos? Porque no tienen Nada en común Si yo tengo El conjunto De las letras Y tengo El conjunto De los números ¿Qué tienen? ¿Cuál De las letras Es número A la vez? En el sistema Este Internacional Porque alguien Me puede decir Que el sistema Romano O el sistema Hebreo Usan En eso Pero No En el sistema Que usamos Ninguna Ninguna ¿No? Son disjuntos Ahora al revés Si les dijera Tienen el No Pero es un subconjunto En este caso Bueno Esos son los tres Posibles casos ¿No? Diferencia De conjuntos A ver Le pasemos rápido La unión Significa Juntar conjuntos Una aplicación De unión De conjuntos Es la que les decía Quiero difundir Un mensaje Entonces Aprovecho Mis contactos Con los contactos De De alguien más Entonces Estoy uniéndolos Significa Que son mis contactos Los contactos Del otro Menos los contactos En común En Facebook Entonces De nuevo Decíamos ¿Qué operación De conjuntos Me da Amigos en común? Es la intersección A ver Si queda claro Entonces Que es la intersección O no Si O sea A ver Les queda claro Por ejemplo En Facebook Un amigo en común ¿Qué significa? Una intersección Exacto Significa Que son amigos Tuyos Y que son amigos De la otra persona ¿No? Si Una pregunta ¿No usan ustedes La intersección Muchas veces Para aceptar a alguien? Si O sea O sea Por ejemplo En el caso De los compañeros De la secundaria Les digo Ah pues El chavo ¿De quién es? Es de la secundaria Ah pues Chances Si lo acepto O igual Depende del caso Es del tecnológico Pero igual Es de un conjunto Que no me agrada Entonces no O simplemente No me late Entonces La siguiente operación Es el concepto Que tenemos De diferencia De conjuntos Y se lee De la siguiente manera A menos B Y es el conjunto Formador De los elementos Que pertenecen Al primero Pero que no Pertenecen al segundo Y se expresa Así en álgebra Recuerdan Esta es De pertenencia Bueno Que no es una Es un epsilon Es una letra griega Se dice X pertenece a Pero X no pertenece a B ¿Sí? Y se refiere a lo siguiente En realidad La resta de conjuntos Equivale a este Equivale a la resta Aritmética En este caso Cuando todos los elementos De un conjunto Pertenecen a otro Son subconjunto Una pregunta Si yo digo Quiero A Quitándole B ¿Cómo te quedaría? ¿Cómo se imaginan Ustedes? Digo A Pero quitando Los elementos de B Queda solo A Pero quitándole esta área ¿No? No sería el área De afuera De aquí tú Estaría asombrada ¿No? Que sería como No tipo Dona Algo por el estilo Una pregunta En el segundo En el segundo Ejemplo Que sería A Menos B Mi pregunta Es Este ¿Qué La pregunta Es Este ¿Cómo quedaría La diferencia De los elementos De A Que no están En B En este segundo Recuadro Donde son Conjuntos Disjuntos ¿Cómo sería El resultado? Los elementos De A Que no están En B ¿Cómo quedaría? Tienen diferentes Elementos Cada uno Exacto Si tienen Diferentes Elementos Como uno ¿Cuál sería El resultado? Pues no Cambie No cambia Sigue igual Es decir Imagínate Que digo A ver Este Quiero sacar Del grupo De matemáticas Discretas A todos Los que no Les gustan Los sistemas Computacionales ¿Cómo quedaría El conjunto? Pues igual Quiero suponer Que a todos Les gusta Las computadoras Las matemáticas Y todo eso ¿No? ¿O no? Espero que les guste A todos Y entonces No eliminaría A nadie Simbólicamente ¿No? El área Aquí negro Esa es la diferencia Entre A y B El área De esta Sería la diferencia Entre A y B Y en el caso De abajo Falta La parte De acá afuera Quitándole La intersección Esa es la diferencia Esa es la diferencia Entre A y B Si lo vemos En ejemplos Si tengo A es esto Y B Queda esto La diferencia Entre A y B Como C y D C es el único Elemento en común Entonces Lo único que queda Es nada más Le quitamos a C En el ejemplo Número 2 El 4 y el 5 Están dentro de A Entonces te queda 3 y 6 Es decir Este 3 no está aquí Y este 6 no está aquí En el último ejemplo Tienes 1, 2 y 3 Y tienes 6 y 7 ¿Por qué en el ejemplo Número 3 Te queda 1, 2, 3? No coinciden ¿Cómo que no coinciden? ¿Cuál de idea? Pues como los elementos Del conjunto B No son iguales Al de la Pues No están dentro Del conjunto A Entonces por lo cual Tanto el conjunto A Queda igual ¿No? ¿Sí compañeros? Por ejemplo Digo a ver Vamos a correr Del grupo De matemáticas Discretas Todos los que Repueben 4 unidades seguidas ¿Qué pasa Si no hay ninguno? ¿Cómo quedaría El grupo? No se corra nadie Igual Igual Sí porque Todos pasaría ¿No? Ok La diferencia Simétrica Que se representa Con un mazo En un círculo Depende del libro ¿Eh? Hay Esto el simbolito Puede variar En el caso de estos Se traduce como lo siguiente Son los elementos Que pertenecen a O pertenecen a B Pero no pertenecen A su intersección Es decir X pertenece a O X pertenece a B Y X pertenece Bueno Aquí de hecho Está mal el símbolo Debería de estar Tachado X no pertenece a la intersección Se puede también leer Como La diferencia simétrica Que es X tal Pertenece a X pertenece a B Y A No pertenece a la intersección Y simbólicamente Se representa así Les ponía un ejemplo Muy claro Bueno Muy cruel Que es el ejemplo De los divorcios Los divorcios Como Imagínense Que A Son las propiedades De la esposa B Son las propiedades Del esposo Por cuáles propiedades No se van a pelear Por las buenas Por las buenas No Por las de la esposa No Por las que no son De ninguno De los dos O sea Por ejemplo El esposo Que es el conjunto B Va a pelearle a la esposa El vestido De El vestido azul Con Lentejuelas No O le va a pedir El gato Bueno depende No hay casos Donde si Los dos quieren al gato ¿No? ¿Le va a pedir Por ejemplo Los zapatos de tacón? No Ahora la mujer Le va a pedir Al hombre Este No lo sé La lasuradora No ¿Qué cosas son de hombre Que una mujer No le pediría nunca? Los pantalones Los pantalones La cantina ¿Esa iría en la intersección? ¿O iría en la diferencia simétrica? La diferencia ¿Dónde? ¿Sí? ¿Las mujeres También la pelearían? O sea la cantina No iría en la intersección ¿Eh? Iría en la intersección Sí Tanto mujeres Como en vez Ya les gusta Ajá Ah bueno Entonces Eso iría en la intersección Entonces A ver Repasando La unión Son los elementos Que pertenecen A un conjunto O al otro La intersección La intersección Son los elementos En común Por lo tanto Tenemos que tener Los conjuntos La diferencia simétrica Son los elementos Que no son en común ¿Sí? Una pregunta ¿Para qué serviría eso? Bueno Serviría el caso Que les puse Pero para otro caso Donde les pueda servir Compañeros Imagínense Bueno Pero bueno Visto abajo Tenemos el 1, 2, 3, 4 Tenemos el 4, 5 ¿Cuáles son los elementos Que tienen en común? Entre el conjunto A Y el conjunto B ¿Cuáles tienen en común? Este A en rojo Y este B en verde ¿Cuál es la intersección Compañeros? El 4 El 4 Ok Entonces Este ¿Cuáles son los elementos Que no son en común? El 1, 2, 3 Y el 5 ¿Sale? Entonces Esos son elementos Que no son en común Y para eso Es la diferencia simétrica Por ejemplo Sí, bueno Complemento Complemento Ya ven que muchas canciones Y muchas cosas dicen Es que tú me complementas Lo cual es un error Y es una mentira Pero bueno El complemento Se considera Todos los elementos Que no están en el conjunto Si digo En el grupo De matemáticas Discretas Tengo el conjunto De todas las mujeres ¿Cuál es el complemento? ¿Cuál es el complemento Compañeros? Los hombres Exacto Ahora sí digo Todo el conjunto De todos los vivos ¿Cuál es el complemento? Los muertos Ajá Sí, digo El complemento De todos los Este Por ejemplo Podemos decir El complemento El complemento De los El conjunto Es Los que le vamos A la América ¿Cuál sería el complemento? Los chivas Los que no conocen De fútbol Ok Entonces ¿Qué es el complemento? Son todos Aquellos elementos Que no pertenecen Al conjunto Pero sí Pertenecen Al universo ¿Qué es el complemento? ¿Cómo? En el caso Que acabar Entonces En el caso En el que iba a decir Si Si los de la América Son el Son el Conjunto El resto Sería Serían los demás Equipos No sé Chivas Santos Tigre San Luis Por ejemplo Todos Y todos 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 los demás Ese es el complemento Si yo me voy A Facebook Y digo Mis amigos Son 475 ¿Cuál sería el complemento? Todos los demás ¿Cuántos ¿Cuántos usuarios Tiene? Creo que Dos mil millones ¿No? Y ese es el complemento El complemento Son todos los elementos Que no están En el conjunto ¿Sí? Ok Bueno Desde el día de rápido Ya habíamos visto Algo de esto Los números Naturales Les digo Son todos Los enteros Empezando a partir Del 1 Los números Enteros Son todos Los números Que no tienen Una parte Este Decimal O fraccionaria Son números Completamente Contenidos Números racionales Son todos Aquellos Que se pueden Representar Como la razón De dos números O como la división De dos números Excepto Donde el número Debajo Sea cero Todos los demás Se consideran Números racionales Y los irracionales Es el complemento De los números irracionales Es decir Todos aquellos Que no pueden Ser expresados Como el cociente De dos números Entre ellos El valor De Los números Reales Es la unión De todos los racionales Y los irracionales Y los complejos Son aquellos Que están formados Por una parte Real Y por otra Imaginaria Esta es la simbología Dos conjuntos Iguales Pertenece A No pertenece Subconjunto No subconjunto Conjunto vacío Unión El conjunto De partes El conjunto Potencia Unión Intersección Diferencia Y este El complemento Se pone Con una rayita Arriba O con una coma O sea El complemento De A Sería A con una coma Y esta es la diferencia Simétrica Y estos son Los conjuntos Numéricos Que este Que utilizamos Sería todo Compañeros Porque ya La calidad De las redes Estaba Todavía Volta a bajar El video Y a subirlo Como quiera A youtube Por si Alguien Se les Pasó Algo Alguna Duda Compañeros Yo tengo Una Pero de las Prácticas Se las Tienen